Bueno, aquí en un nuevo episodio del canal Ibi y Javi, estamos troleando aquí a uno en el mapa Arcaden, en buscar y destruir, y eso, nos dejamos salir, como veis, por ahí aparece un enemigo, me parece un fantasma, nos dispara, yo me agacho por si acaso me mata, sigue disparando, no sé cómo, mira, vamos a trolear a uno en el famoso sitio este del vagón ese, ahí se mete mucha gente, pues la vamos a trolear, mira, este se mete, y nos ponemos delante, ahora vais a ver como aparecen unos enemigos, me cargo a uno, y el otro me consigue matar, pero con mucha chorra, Ahora es cuando va a aparecer el enemigo, ahí, le consigo matar, pero por poquísimo, y ahora es cuando veo en el mapa que viene uno por la izquierda, me estoy preparando, pero este viene y me mata con mucha chorra, Aquí vamos a ver a uno que está bailando, está haciendo un poco el mongolo, mira, me hizo dar vueltas, saltando de un sitio para otro, y a veces por el micrófono se le escuchaba música, estaba bailando con la música, mira, apuntando al cielo, yo no sabía que estaba por ciento, y si... Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo de troleo, vamos a intentar quedarnos aquí, esperando a que venga un enemigo, ¿no? Y cuando vaya a poner la bomba, pues ponernos al lado suyo, y cuando la ponga, desactivarla, y dejarle mal. Bueno, estamos aquí en live, no sabemos lo que va a pasar, así que, a ver, esperad. Ahí viene uno, ahí viene uno, vamos a poner, vamos a poner, que no nos vea, a ver, no nos vea, no nos vea, va, 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 nada, nada, a ver, deja la bomba, empezamos, se pira, y nada, nada. Bomba desactivada.